¿Qué es la ley de ordenación hasta el último día? Si recuerdan, el presidente dijo hace apenas una semana en el debate de política general que íbamos a trabajar en el desarrollo de la ley de ordenación hasta el último día. Y hasta el último día vamos a trabajar. Y si recuerdan, anunció, yo creo que eran cuatro o cinco ejes prioritarios de trabajo. Uno de ellos era la delimitación de las áreas funcionales establas. Saben que son espacios de ordenación, son espacios delimitados geográficamente para el desarrollo de la ordenación. Si recuerdan la ley, hay dos mapas en la ley. El de las áreas funcionales estable, que se configura en torno a los municipios de más de 20.000 habitantes y sus alfóces, los municipios de sus alrededores. Y luego está el otro mapa, el de las unidades básicas de ordenación y servicio del territorio rurales. Estamos hablando del mapa de las áreas funcionales estables. ¿Qué supone este mapa? Cuando se apruebe, ahora les diré los pasos que vamos a dar. Supone que estaría ordenado, afectaría, mejor dicho, al 64% de los habitantes de Castilla y León. Es decir, estamos hablando de un millón 606.000 habitantes. Viven en estas áreas, y desarrollan su vida, en estas áreas funcionales estables. Un millón 606.000 habitantes. Es decir, ¿qué pasos vamos a dar? Luego les explico, si quieren. ¿Qué pasos vamos a dar? Hoy mismo se lo hemos entregado a los municipios de más de 15.000. Saben que tuvimos con ellos una reunión en el mes de abril, con los 15 municipios de más de 20.000. No 15.000, 20.000. 15 municipios de más de 20.000. Tuvimos una reunión con ellos. Empezamos a trabajar en este asunto. Les dimos un primer borrador. Ellos nos han ido haciendo, a lo largo de estos mes y medio, dos meses, un cierto parón como consecuencia de las elecciones europeas, sugerencias y aportaciones. Y hoy les hemos entregado este borrador. Este borrador que esta misma semana vamos a trasladar para dar audiencia a todos los municipios afectados. Afecta no solo al municipio de 20.000, sino a los municipios de su alrededor. Pues vamos a dar audiencia, que es lo que dice la ley de ordenación, a todos los municipios afectados y también, porque lo dice así la ley de ordenación, a las diputaciones provinciales. Al mismo tiempo, lo vamos a colgar en el espacio de gobierno abierto, como es habitual ahora en cuestiones de interés para los ciudadanos que ponen marcha la Junta. Y les vamos a dar dos meses para que nos hagan aportaciones, sugerencias, alegaciones, comentarios, críticas, lo que estime conveniente. Una vez que pasen estos dos meses, lo pasaremos por el Consejo de Cooperación Local, en la segunda quincena de diciembre, y una vez que esté pasado, tenemos que dar el siguiente paso, que es, la ley dice que requiere la aprobación por dos tercios de la Cámara. También, algo que sí que me gustaría señalar es que no hay que aprobar las 15 de golpe. La ley permite, igual que en las áreas, en las unidades urbanas, rurales, perdón, permite la aprobación de forma parcelada, aquí también. El deseo, la intención es aprobar las 15 de golpe, pero se pueden aprobar una, cuatro, cada 15 días una. El deseo es que el mapa se apruebe con las 15 áreas funcionales al mismo tiempo. ¿Cómo se integran estas áreas funcionales estables? Se lo resumo para que no tengan que ir a la ley, ¿no? Pues se integran, por un lado, con las unidades básicas urbanas, que son el propio municipio de más de 20.000. A eso hay que añadir los municipios de primera colindancia, los municipios de primera colindancia con el municipio mayor, con el municipio de 20.000, ¿no? Estén a la distancia que estén, porque cuando ustedes vean la documentación que les hemos dado, verán que unos están a 15,9 y otros están a 29,7, porque están en la primera colindancia. Y a estos hay que añadir los municipios de la segunda colindancia que estén aproximadamente a 15 kilómetros, dice la ley. Esto no les estoy diciendo nada nuevo, esto está recogido en la ley. Lo que estamos trasladando, lo que recoge la ley es un mapa. Esto no es algo que se nos haya ocurrido, se lo digo para que lo sepan, no es que de repente hayamos decidido, bueno, 15, no, no, eso es lo que marca la ley. Y hemos cogido, como dice, aproximadamente 15 kilómetros, 15,9 para los de la segunda colindancia. Y luego está San Andrés y Laguna, que son primera colindancia, porque tienen 20.000, pero pertenecen a la área funcional de León y de Valladolid, porque a pesar de tener más de 20.000, forman parte de los municipios de primera colindancia y forman parte del área funcional estable de Valladolid. y de León. Insisto, esto es un espacio de ordenación, este es un mapa de ordenación, de los dos que hay que desarrollar la ley. Vamos a dar estos pasos que les he dicho, dos meses de audiencia a los municipios y a las diputaciones provinciales, luego lo colgaremos al mismo tiempo en el espacio de gobierno abierto y luego pasará por el Consejo de Cooperación Local antes de enviarlo a las Cortes. Cuando haya pasado todos estos filtros, lógicamente, si tengo interlocutor, si tenemos interlocutor en el PSOE, llamaremos al Partido Socialista, al Grupo Socialista, porque para decirle, mire, ha pasado todos los filtros, todos los municipios han dado su visto bueno, con estas matizaciones que hemos incorporado para enviarlo con una norma, con fuerza de ley, a las Cortes. Pero les adelanto algo que también va a pasar en septiembre. En septiembre, en los últimos días de septiembre, casi con toda seguridad vamos a enviar un proyecto de ley a las Cortes que va a regular la cooperación económica con las entidades locales por parte de la Junta. Hasta ahora saben ustedes que la cooperación económica era algo graciable. Aparecía en el presupuesto, pero podía no aparecer. No había ninguna obligación legal de incorporar unas partidas para la cooperación económica local. Ninguna obligación legal. Pues vamos a elevar eso a rango de ley. Y en esa ley, en ese proyecto de ley, vamos a incorporar también la participación de las entidades locales en los tributos propios de la comunidad. Es decir, va a ser una ley, para que se hagan una idea, que va a tener dos piezas. Por un lado, elevar a rango de ley lo que era cooperación económica y regularlo por una ley local. Y en esa misma ley, vamos a incluir la participación en los tributos propios, en los ingresos propios, como lo quieran llamar, por parte de los municipios, en los ingresos propios de la comunidad por parte de los municipios. Y ya les adelanto que en ese proyecto de ley aparecerán los criterios de distribución de esos fondos. Y entre los criterios... No sé si están ustedes nerviosas o nerviosas. Ya, si ese se lo digo yo que estoy hablando, yo también lo siento, pero... Y en esa ley, a la hora de distribuir esos fondos, aparecerán, señalaremos, los criterios. Y ya les anticipo un criterio. Es decir, un criterio será que se haya avanzado y se hayan aprobado los mapas. Habrá otros criterios, lógicamente, población, extensión territorial, por ejemplo, personas mayores de 65 años. Habrá una serie de criterios para distribuir los fondos. Pero un criterio seguro, ese seguro, nosotros lo estamos estudiando, ese va a ser seguro si o si es que el municipio de turno haya avanzado en la aprobación de los mapas. Ese será un criterio para distribuir tanto la cooperación económica local, que lo elevaremos a rango de ley, como la participación en los ingresos propios de la comunidad que irán a esa ley. Y si no nos dice tiempo a tenerla en septiembre, esa ley, que estoy convencido que sí, porque llevamos tiempo trabajando en ella, también les anticipo que lo incluiríamos en la ley de medidas que acompaña a los presupuestos, que ahí tenemos garantía que en diciembre está aprobada. Si lo incluimos ahí, lógicamente, la ley de medidas, saben ustedes, que entra en el Parlamento, entra en las Cortes el 15 de octubre, y tiene prioridad absoluta, acompaña a los presupuestos y sabemos todos que en diciembre está aprobada. Es decir, bien por una vía o bien por la otra, habrá una norma con rango de ley que regulará la cooperación económica local de la Junta con las entidades locales y regulará en esa misma norma con rango de ley la participación de las corporaciones locales en los tributos propios de la Junta de Castillón. Y un criterio que va a aparecer seguro es que se verán beneficiados aquellos municipios que hayan avanzado en la ordenación del territorio. Esto es un capricho, no, esto lo dice la ley de ordenación, si recuerdan. La ley de ordenación permite priorizar a los municipios que avancen por la línea de la ordenación, primero los mapas, luego las mancomunidades. Yo creo que, les he dicho el número de habitantes que afecta, que viven en estos territorios, insisto, cerca del 64%, más de un millón 600.000 habitantes de Castilla y León. Yo creo que, con esto, tienen el mapa, tienen los municipios para cada mapa. Y solo decirles una cosa, dijimos que este proceso no estaba parado, que la Junta nunca va a estar en un proceso que esté paralizado, que vamos a trabajar por Castilla y León hasta el último día de esta legislatura, mientras que otros se dedican a sus cosas. Lo dijimos en el debate de política general, lo dijo el presidente en el debate de política general, les hemos tendido la mano, no en el debate de política general, en el debate de política general, antes, durante, después, en medio, pero algunos están a sus cosas y otros estamos a defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Y a partir de este momento, quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. Sí, se lo he dado, se lo he dado. Tienen que sumarlo, yo no lo tengo, pero vamos, lo tienen por área funcional, esto es rápido. Bueno, sí que lo tengo, sí que lo tengo. Mire, en Ávila 25, en Burgos 31, 280. De nada. Con los, excepto uno, ha fallado el municipio de Miranda de Ebro. No, en principio, muy buena, porque los mismos nos habíamos reunido a finales de abril. Es decir, esto no es una reunión nueva. A finales de abril, y yo quiero que lo sepan, yo les entregué esto a los alcaldes, sin el mapa, pero yo les entregué el listado de los municipios. No estaba elaborado el mapa, pero sí el listado de los municipios que entraban en esa área funcional estable, porque es simplemente aplicar la ley, si aquí no hay que inventarse nada. La ley dice lo que dice, y les entregué a ellos, en los próximos 15, 20, 30 días, hacerme sugerencias, aportaciones y alegaciones. Para ellos esto no era nuevo. Ellos ya han hecho aportaciones, alegaciones, sugerencias, sobre algo que les entregamos, no estaba dibujado el mapa, pero sí el listado de los municipios. ¿En qué sentido? Sí, han acudido todos, menos representantes del Ayuntamiento de Miranda. ¿En qué sentido han ido las propuestas, alegaciones, solicitaciones que han planteado cada uno? Sobre todo han sido cuestiones que tienen más que ver con la explicación que con la delimitación. Es decir, la gente tiende a mezclar lo que es un espacio de ordenación con una herramienta de gestión, y ahí es donde viene la confusión. Es decir, hemos explicado mucho la ley, yo entiendo que la ley, algunos la tienen que leer un poco más, pero son más comentarios para explicar, es decir, confunden lo que es una herramienta de gestión con un espacio de ordenación. Aquí solamente es un espacio de ordenación. En base a este espacio de ordenación, cuando ya esté constituido, se pueden constituir de forma voluntaria las mancomunidades de interés general urbanas. ¿Entre quién? Entre los que quieran. Siempre tiene que estar el municipio Cabecera, pero no están obligados que estén todos. Algunos dicen, es que todos lo van a... No, no, si es que aquí no hay obligación. Saben ustedes que la ley para las áreas funcionales, para las mancomunidades, que es la herramienta de gestión de las áreas funcionales estables, las mancomunidades de interés general urbanas, tampoco para las otras no fija ninguna obligación, ni siquiera fija cartera de servicio. Les voy a leer lo que dice. Dice, las mancomunidades de interés general urbana podrán incluir en su cartera de servicio, entre otras, dice, las siguientes, abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales, transporte público intermunicipal de viajeros, protección civil y extinción de incendios, entre otras. Es decir, igual que para las rurales tenemos que fijar una cartera de servicio única y homogénea, para las urbanas decidimos que fuese flexible porque no tiene nada que ver, por ejemplo, el alfoz de Valladolid, de la capital, Valladolid capital, con el alfoz de Ávila. No es que sea ni mejor ni peor, es que no tiene nada que ver. Por eso decidimos en la ley que la cartera de servicio de estas mancomunidades urbanas fuese flexible y en la ley indicamos que entre otras podría tener esta, ni siquiera obligamos a que sea esta. Es decir, por eso lo que ha habido ha sido más petición de aclaración porque algunos concejales y alcaldes juntan lo que es el espacio de ordenación con la herramienta de gestión. La herramienta de gestión es la mancomunidad, pero primero tienes que ordenar, tienes que tener el espacio delimitado y aprobado. Y una vez que eso esté aprobado y delimitado, ahí el municipio mayor que siempre tiene que estar debe ir trabajando para crear esa mancomunidad de interés general urbana con quien quiera de los municipios del área funcional, aquí no está obligado a nadie y deberán negociar cuál es la cartera de servicio más adecuada para ese municipio y ese alfoz. O sea, sobre todo han sido dudas, más que piense que esto no tiene mucha pega, es trasladar lo que dice la ley a un mapa. Aquí no hay, si la ley dice aproximadamente 15 kilómetros, pues no puedes poner 150. O sea, no tiene, no hay pegas, sobre todo han sido dudas. Pero los que hoy han estado, los representantes de los ayuntamientos que han estado hoy, lo conocen desde hace dos meses y ya hemos estado hablando con ellos y hemos ido explicando por qué este sí, por qué este no, por qué la distancia, porque lo dice la ley. O sea, los de hoy, bueno, el Ayuntamiento de Miranda no ha aparecido, sí que vino hace dos meses, en esta vez no ha aparecido. También es bueno recordar, se lo he recordado yo, que hace dos meses cuando vinieron, que vinieron a conocer esto y a firmar el protocolo de colaboración económica entre la Junta y los municipios de más de 20.000, les he recordado que en el protocolo todos ellos se comprometían a avanzar en la ley de ordenación, servicios y gobierno en el territorio. Para hacer efectiva, eso firmaron, la constitución de las mancomunidades de interés general urbanas. Y para poder constituir las mancomunidades de interés general urbano, primero tienes que haber delimitado las áreas funcionables. Pero el de Miranda no sé lo que opina porque no ha venido. Pero sí que firmó esto. A la firma de esto sí que vino. Habrá tenido pleno, no habrá podido venir. ¿Y cuánto va a pesar dentro de las instituciones de fondos que los municipios se han cogido dentro de la ley? Eso me lo han preguntado los municipios también y he dicho que es lo que estamos valorando. Los criterios, hay que, va a ser uno de los criterios, lógicamente, pero hay que, una cuestión que vas a incluir en una ley, hay que medirlo bien, hay que sopesarlo, hay que analizar qué otros criterios van a tener peso. Piense que aquí tienen que tener distintos criterios, tienen que tener un peso. Los municipios de mayor población quieren que el peso sean los habitantes. Otros, esto es como el debate de la financiación de las comunidades autónomas. Nosotros, extensión territorial, dispersión y baja densidad y envejecimiento. Madrid, lo contrario. Pues pasa lo mismo en esto. Lo importante es encontrar el equilibrio para que todo el mundo se encuentre a gusto, pero ya les he dicho a ellos que en ese equilibrio sí o sí va a estar el que tendrá un peso específico a la hora del criterio del reparto del que se haya avanzado en estas cuestiones por parte del municipio. ¿Y la financiación local de 2015 se repartiría ya aplicando esta ley? Sí, claro, claro. Es decir, si vemos que el proyecto que estamos trabajando y que está muy trabajado, no les voy a engañar, muy avanzado, el anteproyecto, perdón, va a ser muy sencillo. Va a ser muy sencillo. No va a ser un texto complicado, larguísimo, no, muy sencillo. Y nuestra intención, si todo va bien, es tenerlo muy, muy, muy cerrado a finales de agosto para poderlo enviar lógicamente al consultivo y recabar los informes pertinentes de la asesoría jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es una ley sencilla, yo creo que se puede tramitar rápidamente. No digo por urgencia, sino rápidamente. Una ley sencilla de pocos artículos puede tener una tramitación ágil. Si viésemos que eso no se pudiese dar, lo incluiríamos en la ley de medidas. Que ahí sí que sabemos que la tramitación es casi express, ¿no? Porque así lo dice el reglamento de las Cortes. Es decir, la ley de medidas, como la ley de presupuestos, entra al 15 y tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre. Entonces, estaría aprobada con la ley de medidas. ¿En qué medida puede afectar un hipotético bloqueo en las Cortes de la mayoría de los centros? Porque, claro, para desarrollar la ley hace falta aprobar los mapas. Claro, si luego están poniendo en otra ley un requisito que es que con los municipios desarrollen, ¿cómo puede afectar un bloqueo? Antes de diciembre lo soluciono. Es decir, mire, no debe de confundir el Partido Socialista ni el Grupo Socialista lo que es una mayoría cualificada por un asunto de comunidad con una mayoría de bloqueo que no tiene nada que ver. Pusimos dos tercios porque es un asunto de comunidad y se requiere una mayoría cualificada. Cuando uno intenta utilizar eso como mayoría de bloqueo, ¿por qué? Por las circunstancias que sean. Mire, yo no voy a entrar en analizar sus circunstancias porque cada vez que entro se disgustan mucho, tienen la piel muy fina, no lo voy a entrar, eso analícelo ustedes, pero por las circunstancias que sean, no hay interlocutor. Mire, eso no es un problema de la comunidad. Yo no voy a jugar al ajedrez con el PSOE en el mapa de la comunidad. No, no, esto no es un problema de la comunidad, es un problema de ellos y que tienen que resolver ellos y ojalá lo hagan pronto y bien. Esto es lo que puedo decir. Pero si eso no se resuelve y todo avanza de forma adecuada con el visto bueno de los municipios, pues yo lo tendría que resolver antes de acabar diciembre para no perjudicar a los municipios. ¿Cómo quedaría los municipios si todos están de acuerdo y en las cortes no les dan paso? Pues bueno, pues habría que buscar una solución que seguro que usted se imagina. Yo tengo mapas de almen, pues lo digo por la paridad que es el primero que tiene, pero, por ejemplo, para un ciudadano de Mingorría ¿cómo le va a afectar? ¿Con qué camión va a aparecer cuando esto se acude con respecto a cómo es que... Ahora nada, ahora nada. No, no, ahora nada, ahora estamos ordenando el territorio. Será cuando en base a esa ordenación se dé el siguiente paso. Es decir, esto no es una herramienta de gestión. Es la misma duda que tenían hace dos meses y que algunos siguen los alcaldes. Esto no es una herramienta de gestión. Aquí lo que haces primero es ordenar y en base a esa ordenación construyes herramientas de gestión. Ahora tú tienes que ordenar el territorio y en base a esa ordenación, a ese espacio que creas, el área funcional, ahí el siguiente paso ya es, y ahí no necesitas ni mayoría de dos tercios, nada, es constituir la mancomunidad de interés general urbana. ¿Quién la constituye? Siempre tiene que estar en el municipio mayor y todos los que quieran de este área. Y ahí se podrán de acuerdo en qué les puede beneficiar. Si deciden el transporte interurbano, pues les beneficiará eso. Si deciden la recogida, compartir, mancomunidad, la recogida de residuos, les beneficiará. Pero es que eso es un paso posterior. Pero es que ese paso no se puede dar hasta que esto no está aprobado. Y esto requiere dos tercios de las cortes. O sea, primero tiene que ser el mapa. Si en el mapa no se pueden construir, en base a que se construyen las mancomunidades. ¿Cómo se toman los municipios la disposición de la Junta a adaptar con el proyecto de ley de fijas teniendo en cuenta que era una ambición histórica de los medicamentos? ¿Y la mala situación todavía dedicada a los ingresos que se están recuperando? Si eso puede afectar también al presupuesto de la Junta. ¿Es un sacrificio que hace la Junta en el beneficio de su medicamento? Vamos a ver. Primero, se lo han tomado bien. Cuando les he informado los que han participado no han participado los 14, insisto, faltaba Miranda. Los que han participado incluso nos han felicitado y lo han saludado positivamente el anuncio. Pero no solo por la participación en la famosa ley PICAS, en la participación en los ingresos propios de la comunidad, sino porque elevamos también al rango de ley la cooperación económica local. Insisto, hasta ahora era graciable. Lo elevamos al rango de ley, es decir, no solamente damos continuidad legal, además, entre comillas, con un blindaje legal a eso, sino que además a eso añadimos la participación en los ingresos propios o los tributos propios de la comunidad. pero lo han saludado bien. Era algo que estaba previsto. Mire, la ley lo recoge. Lo que no puede, lo que no parece muy correcto, y voy a quedarme ahí, el muy correcto, es que, por un lado, te bloqueen el desarrollo de la ley por problemas internos suyos, insisto, suyos, y por otro lado, te vayan diciendo que no cumples las transitorias. Hombre, eso tiene trampa, eso es muy tramposo. O sea, usted, en lo fundamental, porque una ley de ordenación sin mapas ni es ley, ni es de ordenación, ni es nada. O sea, usted, lo fundamental, me lo bloquea. Y, en cambio, me va echando en cara, según avanza el tiempo, que no cumplo las transitorias que, por definición, están temporalizadas. Claro, diga, no, mire, bueno, ya está arreglado, ya está arreglado. Ya vamos a tener la ley, además, vamos más allá que la participación en los ingresos propios de la comunidad, vamos a incorporar toda la cooperación económica local en esa ley, o sea, más, vamos más, y ya tenemos avance en algo que habíamos dicho. Nosotros tenemos la obligación, si es que es nuestra obligación, nuestra obligación es gobernar, porque nos lo han dicho los ciudadanos que gobernemos, porque nos lo han pedido los ciudadanos que gobernemos. Y en nuestro programa iba esto, y además iba este modelo, eso que dicen cambiar el modelo, no, no, usted lean el programa electoral y verán que iba este modelo. En otros programas iba otro modelo, otro modelo, que no era este. Y nosotros tenemos la obligación de gobernar hasta el último día y lo vamos a hacer. A veces suena como diciendo, bueno, es una forma, no, no, lo vamos a hacer y hoy mismo lo estamos demostrando. Consejero, perdón, no le he preguntado a por lo del presupuesto, es que no sé si me... No, los municipios bien, se lo han tomado. Sí, no, y otra, otra pregunta, el hecho de que esto vaya a mejorar el negocio del presidente en una situación económica todavía dedicada, desde el punto de vista de los ingresos tributarios, si eso puede afectar a la prioridad del presupuesto o la junta, si es un sacrificio que hace... No, o sacrificio no, eso es una prioridad. Cuando uno elabora el presupuesto lo que se marca son prioridades, no se sacrifica a nadie, aquí el sacrificio, al final, el único sacrificio le hacen los ciudadanos, que son los que contribuyen al presupuesto con sus tributos. Lo que se hace es marcar prioridades y la ordenación siempre ha sido una prioridad en esta legislatura. No hay que hacer ninguna fuerza mayor, es que ha sido una prioridad, desde el debate de investidura del presidente Herrera hasta los dos pactos que firmamos con el Partido Socialista, uno con el secretario general, el otro con el portavoz, bueno, lo conocen la historia y no la voy a repetir. Es simplemente priorizar y habría que priorizar. Tampoco piense que, es decir, el presupuesto, la cooperación económica local tiene la parcela que tiene. En los últimos años ha ido creciendo esa parcela. Sí. No sé si podemos saber si la pregunta lo dice. Que va a crecer. Y ya la segunda pregunta no me la haga que no la voy a contestar. Va a crecer. ¿Cuánto? Esa es la que ya no puedo contestar. Hombre, vamos a esperar a elaborar. Va a crecer, sí que va a crecer. Va a crecer. Pero ¿cuánto? No me pregunten cuánto. No lo sé. Eso se sabrá cuando elaboremos el presupuesto. Ya el empuje que se hace a la ordenación y dado que ustedes también dicen que hasta final la legislatura van a estar trabajando, ¿qué confía que se haya conseguido cuando acabe la legislatura? Pues mire, yo confío en que se hayan cumplido las prioridades que señaló el presidente Herrera. Primero, aprobar las áreas funcionales estables que, insisto, afectan a más de un millón 600 mil habitantes de Castilla y León. El 64%. Haberlo aprobado. Las 15 áreas funcionales estables. Segundo, aprobar, ahí ya no necesitamos porque no requiere una norma con rango de ley, aprobar los estatutos de las mancomunidades de interés general. Tercero, aprobar, que tampoco requiere una norma con rango de ley, puede ser un decreto de la Junta, aprobar la cartera homogénea y mínima de las mancomunidades de interés general rurales. Y avanzar, y me gustaría aprobar, porque yo creo que ahí sí que estamos en condiciones, en el desarrollo de la ley, de lo que fue decreto ley que ya está convalidado como ley, porque es que es un lío esto, decreto ley convalidado, la ley, que como saben, decidimos, aunque ya es ley, decidimos tramitarla como proyecto de ley, que nos hemos ido dando prórrogas, nos han ido dando prórrogas en el Parlamento, para adecuar esa ley a, también, a algunas otras cuestiones de la reforma local. Son las cuatro o cinco prioridades que se marcó de aquí a final de la legislatura el presidente Herrera. ¿En el caso de las unidades básicas de ordenación las dejan? Bueno, nosotros saben que las tenemos trabajadas, tenemos borradores, incluso se filtró el borrador del mapa de esas unidades rurales de Valladolid, si recuerdan no hubo ninguna crítica, pero vamos a ir primero con un mapa y luego con otro, vamos a ver cómo resuelve, nosotros solo tenemos el trabajado, pero tenemos que saber cómo resuelve el partido de la oposición sus problemas. Eso fue lo que fijó, las cuatro o cinco prioridades que le he dicho son las que fijó el presidente porque entendíamos que esa sí que era posible abordar de aquí a el marzo se disuelven las cortes, pues de aquí a marzo, aunque algunas cuestiones no necesitan del acuerdo ni de la votación de las cortes, de aquí a abril del próximo año. Rurales, claro. Vamos a ver. Se lo vuelvo a decir, una cosa son espacios de ordenación y otra son herramientas para la gestión de servicios. Aquí hay municipios que van a estar, que están, los tienen ahí todos aquí, pueden estar en una mancomunidad de interés general urbana. El que siempre tiene que estar es, porque lo dice la ley, el municipio Cabecera. Los otros pueden estar, es voluntario, la mancomunarse es voluntario, pueden estar. ¿Para qué funciones? Ya le he dicho, las que apunta la ley, pero esta es la que sea. Y ese municipio que ve usted, está aquí, el municipio de Cabecera y le ve aquí, también puede formar parte de una mancomunidad rural para la gestión de esa cartera mínima de servicios que se va a dar, que es hasta por aprobarse. Es decir, formaría parte, si quiere, voluntariamente, de la mancomunidad urbana para entendernos, para los servicios que se determinen, la cartera que se determinen, y también de la rural para esos otros servicios que van a tener esa cartera homogénea y mínima que tienen que tener las rurales para la prestación de servicios. Pero ahora estamos hablando de espacios de la nación. Si yo entiendo que, si es lógico, siempre se quiere ir al siguiente paso, pero para dar ese paso primero tiene que estar este. Es decir, no puedes crear una mancomunidad si todavía no has delimitado. Ahora estamos delimitando el territorio, que es la ordenación. Luego vienen las herramientas de gestión para las competencias municipales, que son las mancomunidades, rurales, urbanas. Pero ahora lo que hacemos es, si no delimitas, mal puedes crear las herramientas. Una vez que esté delimitado ya se puede crear la herramienta. Si, ¿tengo una duda? Cuando he dicho que lo llevan a las cortes, que se puede aprobar por separado o no, van por separado, los leyes por separados? No, pueden ir las 15, imagínese que llegan las alegaciones, los comentarios, las críticas, se pacta, pasa el Consejo de Comercio, hay acuerdo con el Partido Socialista y van las 15 juntas en una ley. Pero imagínese que hay un área funcional, que no, que no se llega a un acuerdo, que no lo ve, pues aproban en vez de las 15, 14 o 7. No es necesario aprobar todas de golpe en una única ley. Es lo que he querido decir.